La delegación del Cesar logró un notable éxito al clasificar a 16 deportistas para los Juegos Nacionales de la Juventud, lo que resalta el esfuerzo y la dedicación de sus atletas. En el reciente torneo nacional de Karate Do, adelantado en Valledupar, además de estas clasificaciones, el departamento obtuvo un total de 7 medallas, 2 de oro, 1 de plata y 4 de bronce. En los cuales teníamos 17 deportistas compitiendo e intentando clasificarse y de los cuales se clasificaron 16, lo cual nos tiene completamente contentos. Obtuvimos una medalla de oro y una de plata y esto habla mucho del buen trabajo que se está realizando en estos momentos en la ciudad de Valledupar y en el departamento en cuanto a karate se refiere. Es un deporte relativamente nuevo aquí en nuestro departamento, se está practicando hace un poco más de dos años y los resultados han sido sorprendentes. Tenemos en nuestro semillero más de 100 niños participando, 100 niños compitiendo en las diferentes categorías que hay en karate en nuestro departamento. Muchos de ellos salieron de los Juegos Intermunicipales realizados en su primera edición el año pasado y que pretendemos este año volver a realizarlos y de allí esperar lograr muchísimos semillores, no solamente en karate, sino en todas las disciplinas. Homologa tu título SENA en Ariandina Valledupar y C profesional en la U, acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, horarios flexibles y financiación a tu medida. Porque C nace emprendedor y en Ariandina lideras en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación.